Dos presuntos integrantes de un grupo delictivo murieron y uno más fue detenido durante un enfrentamiento entre pistoleros y elementos de la Policía Ministerial y Fuerza Ciudadana, registrado en el municipio de Zamora en el cual también resultaron lesionados dos oficiales. Los hechos se registraron durante la tarde del jueves cuando los policías ministeriales y de Seguridad Pública Estatal realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Lorca de la Colonia Valencia, segunda sección, y localizaron dos motocicletas con reporte de robo. Cuando revisaban los registros de dichas unidades fueron agredidos a balazos desde el domicilio marcado con el número 71. Los elementos policíacos repelieron la agresión iniciándose un enfrentamiento que se prolongó por casi dos horas, por lo que al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal y Municipal para apoyar a las fuerzas estatales. Durante el intercambio de disparos resultó lesionado el comandante segundo de la Policía Ministerial Miguel M. y un policía municipal, quienes fueron trasladados a recibir atención médica a dos hospitales, mientras que las fuerzas policiales resguardaban el presunto pistolero quien se identificó como José de Jesús, de 21 años de edad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.